Bien, habló el gobernador de la provincia, Omar Perotti, en esta apertura de sobres para el nuevo edificio de la Escuela Almirante Brau, pero no solamente habló de eso, sino hizo un balance de lo que fueron las PASO el domingo pasado. Lo escuchamos al gobernador. Empieza una nueva instancia, que es la campaña de aquí al 10 de diciembre. Hay sectores que han realizado una fuerte competencia en una PASO, otros que hemos tenido una instancia de un perfil mucho más bajo, de una instancia mucho más constructiva. Ahora empieza la instancia de la verdad. Ahora empieza la situación donde cada uno tendrá que exponer con los candidatos finales, que ahora todo el mundo entra a conocer y entra a saber. Va a haber seguramente una participación mucho más alta, que es lo que acontece en estas ocasiones. Y eso tiene, sin duda, una etapa nueva. Comenzaremos esa etapa nosotros con el mayor nivel de unidad, de expresión constructiva, desde el trabajo con quienes fueron candidatos a gobernadores, desde el trabajo con todos los que fueron candidatos en la lista de diputados provinciales, detrás del objetivo de hacer una gran elección. ¿Tiene que haber una autocrítica dentro del espacio del PJ? ¿Es tiempo de realizar eso en cuanto a la unidad? Siempre cuando tenemos una elección hay cosas para tomar, hay cosas para aprender. También hay contextos que seguramente analizarán no solamente la política, sino quienes miran cada uno de los procesos. Estamos en una sociedad con cambios, estamos en una sociedad post-pandemia, con exigencias, con reclamos y con planteos que siempre hay que tener el oído atento. Yo creo que ahora viene una instancia donde nosotros prácticamente no hicimos campaña, por lo cual ahora claramente en campaña se podrán estar planteando muchas cosas que también debo reconocer, escuchando, es como que en la provincia tenemos gente que parece que no recorre o no ve, porque hay una instancia de negación de lo que se hace, por más grande que sea, por más inversiones que sean. No me parece bueno, me parece que es bueno poner sobre la mesa, en todo caso, qué hubiese hecho cada uno de ellos en un contexto de pandemia, en un contexto de sequía, en un contexto de conflictos internacionales que afectan fuerte el esquema de recursos. Me parece que hay que hablar sobre todo eso y será seguramente una discusión mucho más rica, no es por allí nuestro fuerte la comunicación y yo no soy alguien mediático, en lo cual muchas veces algunos dicen la política se hace en los medios. Eso es duro, porque cuando uno ve tanto tiempo a la gente en los medios, siempre se termina preguntando, ¿y estos cuánto trabajan? ¿A qué tiempo le dedican al trabajo? Bueno, nosotros le dedicamos tiempo al trabajo, quizás en esto habrá que hacer los esfuerzos y que cada uno de ustedes en su tarea pueda tener toda la información y la puedan reflejar de la mejor manera.